Salvatoreños Antes de comenzar nuestro conteo, recuerda que publicamos videos todas las semanas, así que suscríbete para más divertidos Top 5 Para esta lista nos centraremos en conocer los participantes de programas que en su día consiguieron impresionar con su talento tanto al jurado como al público Número 5 Katherine Ochoa Yo soy el artista Esta joven artista, cuyos padres son originarios de Chalatenango, reside en Nueva York En 2013 fue seleccionada como una de las participantes de The Boys, Estados Unidos, donde avanzó hasta la etapa de 16 semifinalistas Un año después, robó suerte en el concurso Yo soy el artista de Telemundo, donde figuró en el cuadro de los 5 finalistas Número 4 Mario Rodríguez, Project Runway, Latinoamérica En 2013 fue elegido como el representante de El Salvador para estar en la tercera temporada del programa Project Runway, Latinoamérica Pese a su experiencia y a sus estudios de diseño textil e indumentaria realizados en Argentina, el salvadoreño no logró convencer al jurado de la producción y se convirtió en el primer expulsado del reality show Número 3 Angie K. Lauer The Boys Con un estilo poco usual para una joven artista latina, la chica de origen salvadoreño logró encantar al jurado del programa The Boys, conformado por Adam Levine, Parrell Williams, Blake Shelton y Cristina Aguilera Logró colarse hasta el episodio 10, donde perdió el duelo al enfrentarse al representante de Miami, Florida, Paxton Ingram Número 2 Allison Iraeta American Idol Reconocida por haber quedado en el cuarto lugar de la final de la octava temporada del programa American Idol en 2009 Después de su participación en el talent show, Iraeta firmó un contrato discográfico con las compañías disqueras 19 Entertainment y Heather Records Actualmente es la vocalista líder del grupo musical Aloe Circus Antes de revelar el puesto número 1, aquí están algunas menciones honoríficas Josué Hernández Tengo talento Este salvadoreño se coló en la fase de cuartos de final del programa Tengo talento, mucho talento, un reality de la cadena Estrella TV Ashley Romero La Boss Kids Deslumbró con su voz en La Boss Kids en la segunda temporada, sin embargo en el octavo programa perdió la batalla y fue eliminada Abo Solano Tengo talento Otro salvadoreño que en 2010 probó suerte en el reality Tengo talento, mucho talento, de la cadena Estrella TV No ganó, pero llegó a la gran final Número 1 José René Martínez Dancing with the Stars Hijo de una salvadoreña y ex soldado del Ejército de los Estados Unidos Fue el ganador de la décimo tercera temporada del programa Dancing with the Stars en 2011 Su pareja de competencia fue la bailarina profesional Karina Smirnov Tras 10 semanas de competencia, el 22 de noviembre fueron anunciados como los ganadores de dicha temporada ¿Y tú? ¿De quién de estos talentosos salvadoreños conoces su historia? Para otros Top 5 suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para no perderte ninguno de nuestros conteos ¡Gracias!